La United Aircraft Corporation de Rusia recibió una patente para el desarrollo de un avión táctico furtivo biplaza multifuncional que es una modificación del Kasa Su-57 de quinta generación. Según información publicada por East Bestia y basada en fuentes de la corporación, el nuevo avión se producirá en tres versiones. Una versión de entrenamiento de combate, una versión con operador de armas y como líder de un grupo de vehículos aéreos no tripulados UAV. Una de las características claves del Su-57 biplaza es su capacidad para servir como puesto de mando para operaciones orientadas a la red de grupos mixtos de aviones. Esto significa que el Kasa puede coordinar las acciones de otros aviones proporcionando un control efectivo y aumentando la efectividad para el combate. Además, se informa que la nueva modificación del Su-57 estará equipado con tanques de combustible más grandes, lo que aumentará el alcance y la duración del vuelo en el aire en un 10%. La innovación amplía significativamente las capacidades operativas del avión, haciéndolo más flexible y adaptable a diversas misiones de combate según avia.pro. Se espera que el nuevo Kasa Biplaza desempeñe un papel importante de la Fuerza Aeroespacial Rusa, proporcionando tecnología avanzada y un rendimiento mejorado para realizar una amplia gama de misiones en la Federación. La Fuerza Aeroespacial Rusa La Fuerza Aeroespacial Rusa